Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Todo Sobre Ruedas. Estuvimos en la quinta edición de Automecánica 2008, el evento más importante de la industria autopartista de Argentina. En este programa le dedicamos las principales notas y los principales referentes de cada uno de los sectores. Estas son las notas. Cuando compre o venda su auto usado, la seguridad es el mejor precio. Hágalo en un comercio establecido. Es el mensaje de la Cámara de Comercio Automotor. Aficia ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. FACARA, Asociación de Asociaciones y Cámaras del Comercio Automotor. Motor de la República Argentina. Asociación de Concesionarios de la Cámara de Comercio Automotor. SCARIA. Siempre en dirección al futuro. ¡Suscríbete! Nuevo Palio Adventure Locker. Desafía la naturaleza. Seguimos en Automecánica 2008. Taranto es una empresa dedicada a la fabricación de juntas para automotores. También anexó tornillos y sistemas de embrague. Hablamos con Norberto Taranto sobre toda la actualidad de la empresa y esto nos dijo. ¿Cuándo nació Taranto? Bueno, nosotros comenzamos el 1 de julio del 80. Tenemos 28 años de trayectoria como autopartistas. Yo vengo de profesión juntera, porque mi padre tenía otra fábrica. Yo era viajante, era vendedor de esas fábricas, después empecé a comprar y vender juntas, hasta que al final instalé la fábrica. Y el 1 de julio del 80 empezamos 5 personas. Fueron difíciles aquellos momentos, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no. Yo realmente no puedo decir que las cosas fueron difíciles porque el crecimiento nuestro fue continuo. Nosotros empezamos 5 personas en el 80, en el 87 ya éramos 150, estábamos trabajando en 3 turnos, habíamos empezado, ya estábamos posicionados como cuartos en el mercado de reposición de Argentina. Veníamos superando ampliamente la competencia, algunas empresas venían cerrando, aprovechábamos los lugares, siempre aprovechábamos los huecos que nos dejaban, ¿no? Yo siempre estaba muy atento a lo que decía el flaco Traverso, hay que barrer la pista, ¿no? Eran unos adelantados. Sí. Aparte, bueno, después de eso, en el año 87 nos fuimos para, aprovechando el régimen de promoción industrial, los beneficios del régimen, nos fuimos para San Juan, instalamos la fábrica allá, seguimos hoy allá, hace 21 años estamos en San Juan, también tenemos otra fábrica en Villa Liza, nosotros compramos los bienes de Clipper, que era la fábrica de juntas tradicional, que era donde había empezado mi papá, después compramos Filgar en Lanús, después compramos dos fábricas en Rosario de juntas, en aquel tiempo era muy tentadora Argentina para los brasileros y antes de comprar herramientas de los brasileños, comprábamos nosotros y nos quedábamos con eso, y bueno, ahora, después de eso, comenzamos a hacer retenes, hace 8 años, más o menos, después empezamos a hacer hace 5 años sistemas de embrague, en el 2005 compramos una fábrica de tornillos para motor y para caja, hoy el grupo nuestro es un grupo que está compuesto por cerca de 880 personas en Argentina, y dentro de esas 880 personas hay 50 que están en Brasil en nuestra distribuidora Brasil, tenemos una distribuidora acá, dos en Brasil, una en San Pablo, otra en Recife, y tenemos oficinas en Barcelona, y ahora estamos abriendo una distribuidora en México. ¿Qué producción tiene anual de juntas? Y en juntas, si uno lo va a medir y lo mide, como es tan variado el tipo de juntas, si lo mide en juntas de tapa de cilindro, podemos decir que estamos fabricando cerca aproximadamente 3 millones de juntas de tapa de cilindro por año. Si medimos en juegos de juntas para motor y juegos superiores, estamos aproximadamente en 1.200.000 por año, estamos haciendo 60 y 60 por mes, 120 por mes, pongamos que algunos meses en el tema de las vacaciones y todo eso, en 1.200.000 juegos anuales, ¿no? Entre juegos completos y juegos superiores. Pero lo que se mide realmente es en juntas de tapa de cilindro porque es el producto estrella nuestro, y una producción de 250 a 300.000 juntas de tapa mensual que conforman los 3 millones y tantos de juntas de tapa de cilindro anuales es la base, ¿no? ¿Cuánto se exporta y a qué destinos? Nosotros exportamos el 55% del total de lo que producimos, estamos exportando aproximadamente a 30 países, pero el 80% de nuestras exportaciones van a Brasil. Entonces tenemos la distribuidora ahí, ahí estamos peleando en lo que es junta de mercado de reposición, el primer puesto, estamos entre, no sabemos si somos primero o segundo, tenemos el 30% del mercado en Brasil, en Argentina cubrimos en juntas el 65% del mercado objetivo nuestro, y lo medimos en juntas porque es donde tenemos 27 años, lo demás es incipiente, recién empezamos, es todo un tema de imponer la marca y bueno, juntas tenemos mucho tiempo y mucha experiencia. Todo el mercado...